¡Abranme sin que llegue a un final! ¡Quierme tu cuerpo y alma sin temor! ¡Que lo nuestro llegue a terminar! ¡Porque no habrá nadie que lo pueda separar! ¡Mírame! ¡Dime que eres tú! ¡Solo mío! ¡Dime nadie más! ¡Dime mi mirada llena! ¡Que de ti se me ha perdido! ¡Que de ti se me ha perdido!